La tierra de Arlen, al norte de Australia, fue declarada reserva y en la constitución de 1967, los aborígenes quedaron equiparados en derechos a los blancos, pero había trampa. La tierra empezó a ser de su propiedad, pero el usufructo continuó siendo de los blancos, que siguieron extrayendo sus recursos naturales. A cambio, cada aborigen recibe un salario mensual, una buena manera de acabar con su cultura. No necesitan trabajar, ni cazar, ni pescar. Tienen una existencia abúlica en la que el alcohol hace verdaderos estragos.